Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a mi canal una vez más y primero quiero empezar este video por decirles gracias, gracias por todo el amor y por todo el cariño que me han dado desde que abrí mi canal, si no sabes quien soy y de donde diablo salí, soy Luis Torres, soy maquillador mexicano y experto en cejas. El día de hoy, bueno no el día de hoy, la noche de hoy, estoy en Milán, son las 2 de la mañana y quise hacer un video diferente, me lo han pedido, desde ayer me están pidiendo una reseña o una primera impresión de la nueva línea de maquillaje de Lady Gaga y eso es lo que voy a hacer. Desde ayer lo he estado probando, hoy también, hoy me voy a dejar durante el día, bueno mañana, me voy a dejar el maquillaje en mi brazo durante todo el día, voy a hacer pruebas de agua, voy a hacer pruebas como de desmaquillar y maquillar y desmaquillar, pero yo ya tengo mi opinión acerca de la marca, yo ya sé con qué producto de todos los que vamos a ver acá me voy a quedar, o se van a ir a mi kit y qué producto se van a ir a la bolsa de regalo. Muchas gracias por acompañarme y vamos a ver si esta marca vale la pena comprarla o no. Venga. Vean esto, primero vamos a hablar del empaque, de la caja, hay muchas personas que por ejemplo se preocupan mucho o les importa cómo está la caja o el empaque del producto, la neta para mí no es una prioridad, para mí si el producto es bueno, si es efectivo, si es duradero, está bien. Bien, estos son los lip glosses y me encanta que está como muy tornasol el logo de la marca, tiene diferentes lápices delineadores de labios, un delineador líquido y unas sombras en crema que son las que neta me encantaron. Tiene varios stickers, esto es para las personas que se les dificulta mucho delinearse, te lo pones en la parte del rabillo externo del ojo y te terminas el delineado con un delineador líquido gel y listo. Y estas calcas que también son para los ojos que la neta este, yo me lo puse en el avión, este que ven ahí que falta, me lo puse en el avión, me dormí 12 horas, me tallé los ojos, llegué al hotel y todavía le seguí tallando y de verdad no se caen. Y este por igual, este me lo puse el día de la fiesta, me aventé agua llegando a la casa, hice como muchas cosas y tampoco se cae. Entonces, esto si a ti te gusta, va, está aprobado. Ahora, vámonos con los glosses. La verdad es que el empaque se siente caro, se siente un empaque resistente, un empaque que es muy bonito, me encanta como la parte tornasol. En cuanto a los precios, un gloss más o menos, se los voy a mostrar por aquí, que son estos de aquí. Un gloss va a costar como 400 pesos. Yo pensaba que estaba caro, pero mis glosses favoritos son los de Lime Crime, pero están al mismo precio. Lo que me encantó de esto realmente es la fórmula. Yo me los puse en los labios y los tenía un poquito secos y hace que se vean muy, muy sanos, aunque no los tengas. Pero si quieres comprar solo un color, yo me quedaría con este que está aquí, que se llama Venus, que se me hace como el color mucho más universal y que a todo mundo le puede quedar. Para que los pruebes y si te gusta, pues te ordenan los demás. Ahora, vámonos con los delineadores de labios. La neta, los delineadores de labios me parecieron como de... Vean, este de aquí es en point, no on point, en point. Este de aquí es myth, slayer, rule, drag. Si yo me pudiera, perdón, quedar con uno, sería con myth. Es, siento que el más universal. Pero aquí les quiero mostrar algo. Yo lo estuve comprando con los delineadores de MAC. Están al mismo precio, la verdad. Yo lo puse aquí, por acá. Este es Best Poken for the MAC, que es muy, muy, muy parecido a Slayer. Pero vean esto. Si tomo una toallita desmaquillante. Vean qué rápido se van los delineadores de Gaga. Y el de MAC sigue y sigue y sigue y sigue. Y sigue y sigue, Mac. No te digo sigue tanto porque esta toallita desmaquillante es de MAC. Es de las más potentes que yo he podido usar. Y vean, ahí sigue. Entonces, lamento decirles que yo no compraría ningún delineador de labios. Ahora vámonos con este de aquí, que es el delineador. Que para mí era uno de los productos que más me prometía. Lo que me gusta mucho es la punta. La punta es muy, muy, muy fina. Y puedes lograr delineados justo así, finitos. Yo creo que va a costar alrededor de unos 450 pesos. Y hay un paquetito que viene con estas que están por aquí. Y ya con el paquete cuesta como 780, 800 pesos. Esto yo le estoy diciendo los precios en dólares. No sé cuánto va a llegar a México, ¿no? Pero, una cosa que sí me decepcionó, por ejemplo. Voy a tomar la Beauty Blender. Un poquitito de agua normal. Ni siquiera es desmaquillante. No tiene nada. Pero, vean. Vean. Y ni siquiera estoy tallando fuerte. Estas letras que me había puesto aquí tenían como media hora. El delineador ya tuvo que haber secado. Y aún así, se fue solo con una pasada. Entonces, eso quiere decir que ni siquiera es a prueba de agua. Ya ni siquiera hablemos de waterproof. Es una cosa que tampoco me compraría. Ahora vamos con el producto que al menos a mí más emocionado me tiene. Porque lo estuve probando y me encantó. Ahí dice que es una sombra para los ojos waterproof o a prueba de agua. Y sí es. Pero, si la neta tú quieres que esto dure todo el día. Tienes que usar un muy buen primer. Vamos a probarlos por aquí. Ahorita que se estén secando más o menos, voy a difuminarlos. Lo que me encantó es que ayer lo usé con una amiga. Y la verdad, si difumina de una manera increíble. Puedes lograr un smokey eye muy bonito. Sin la necesidad de tener que estar ahí horas difuminando. Esta es otra sombra. Yo tengo una muy parecida de Stila. Pero las de Stila tienen más brillo. Esta se llama Aphrodite. Ahora seguimos con Biker. Que es una más plata grisácea. También tiene bastantes destellos. Seguimos con la dorada. Que se llama Legend. También me encanta. Hoy te les voy a decir cuáles son las tres que yo compraría. De esta tengo una de danesa creo. Esta es mi favorita. ¿Quién sabe? Por ahí el azul y el verde esmeralda son colores que me matan. Y que neta yo creo que le quedan a todo mundo. Este verde esmeralda se llama Dynasty. Todo mundo lo debe de tener. Vean qué bonito. No sé si el color se esté viendo justo tan bonito como se ve en vivo. Pero bueno. La última es Rose Beach. O Rose Tea. Si ustedes me preguntan con cuáles me quedaría yo. Con esta. Que se llama Chain Ballerina. O algo así. No les dije de hecho. Sí se llama Chain Ballerina. Me quedaría con Rose Beach. Y obviamente con las que les mostré. Que les dije que era mi favorita. Verde esmeralda. Que se llama Dynasty. Vamos a difuminarla un poquitito. Cuando la difuminas un poco. Los brillos se ven mucho más. Pero vean. Aunque la difumines. Se sigue viendo negra y negra. No pierde la densidad. Que es una de las cosas que más me gustó. Está neta increíble. Vean eso. Por más que la difumines. No pierde la densidad. Puede seguir difuminando como loco. Y la duración es buena. Pero tienes que usar primer. Tienes que usar primer. Estas sombras yo las utilizaría más como Top Coat. Como pones un lápiz cremoso de larga duración. Y un poquito de esta sombra encima. Y así va a durar todo el día. Y Rose Beach. Estas son mis tres favoritos. Estas tienen un costo. O van a tener un costo alrededor de 450 pesos. O 500 pesos. Las voy a usar. Vamos a mojarlas un poquito. Hacer la prueba de la Beauty Blender. Ojo. También tienen que esperar a que seque. Esto no ha secado. Pero bueno. Vamos a adelantarle ahí. Ahora sí. Después de varios minutos que estuve por ahí esperando que secara. Vamos a hacer la prueba. No son las más resistentes. Ojo. Pero están muy muy buenas. Muy. Vean. Vean. Los colores siempre más oscuros son los que duran un poquito más. También ustedes deben de saber que mientras más esperen a que seque, mucho mejor. Esto es bueno y no. Si tú esperas a que seque te va a durar todo el día. Pero también es incómodo si todo para las personas que no tienen tanto tiempo de maquillarse. O de esperar a que la sombra seque. De garantizar la duración. Entonces usa un primer. Muy poquita base o muy poquita capa de estas sombras. Y va a estar perfecto. Pero estas sin duda sí vale la pena tenerlas. Hola chicos. ¿Cómo están? De nuevo yo. Vengo llegando a mi hotel. Son las 10.15 de la noche. Hoy tuve un desfile en la mañana. Anduve en friga todo el día. Pero lo primero que les quiero decir es que mi primera impresión fue totalmente cierta. Todo lo que les dije al principio del video es cierto. Los productos que les dije que funcionaban, funcionaron. Los que no, no funcionaron. Creo que como que el ojo de buen cubero como dicen por ahí o el ojo como más entrenado nunca se equivoca. O la mayoría de las veces no se equivoca. Me apliqué el producto durante toda la mañana. Hice una y otra prueba y otra prueba y otra prueba. Primero hice una aplicación en mi brazo. En donde el delineador líquido lo puse aquí y acá. Y ese se fue rapidísimo. Y eso que tenía mucho cuidado de que esto no se bajara. Después, aquí estaban los delineadores de labios. Cosa que también se fueron a la primera hora. Y lo que sí me aguantó muy bien, para no tener primer y para tener un poco la fricción del saco, fueron las sombras líquidas. Pero a diferencia de las de Stila, que las de Stila yo por ahí tengo como que a veces me gustan, a veces no. Es que se craquelan o se secan en el empaque. Estas me encantaron porque tienen una subtonalidad. Y además, es como si tuvieran color por debajo, además del brillo. Cuando tú las difuminas, el brillo empieza a salir y a brotar mucho, mucho más. Esto quiere decir que solo con una sombra podemos lograr un ahumado perfecto. Cosa que me encantó. ¿A qué voy con todo esto? Yo, si les puedo ayudar o guiar para poder comprar un poco la colección de Lady Gaga, o la línea de Lady Gaga, porque ya se va a quedar, no es una colección. Es las sombras líquidas. Para mí las sombras líquidas es algo que merece la pena. Los glosses me encantó la textura. Amé la textura porque por más que tengas el labio sequito, se ve perfecto. Pero yo me compraría uno o dos glosses y todas las sombras. Lo demás para mí no vale la pena. Porque realmente podemos buscar o encontrar estas cosas en otras marcas mucho más baratas y con mayor duración o mayor pigmentación. Como les dije al principio del video, creo que si ellos hubieran sabido lo que iba a decir, no me hubieran invitado o no me hubieran regalado todo esto. Pero siempre les voy a ser súper sincero. Espero que estas recomendaciones, estos tips, estas partes en las que les digo el precio o dónde pueden encontrar el producto de otras marcas o mucho más barato les funcionen. Yo siempre voy a tratarles de dar mi visión como profesional, pero también mi visión como consumidor, que es una de las cosas más importantes. Y ya que lo dije todo acerca de esta colección, no me queda nada más que decir, más que las cosas más importantes. Suscríbete a este canal. Si no te has suscrito, hazlo aquí. Y corre la voz, corre la voz, corre la voz para aquellas personas que todavía no saben que estoy haciendo estos videos, se enteren. Y si te gustó, dale manita arriba. Y si no te gustaron los demás, arrepiéntete y dale manita arriba. Y nos vemos en el próximo video. Chau! Chau! Gracias por ver el video.